Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Morelos, una niñita de 4 años y su mamá resultaron heridas en un ataque a las afueras de un jardín de niños ubicado en el municipio de Emiliano Zapata. Estos hechos ocurrieron ayer a la hora de la salida de los niños, cuando dos jóvenes dispararon contra un agente de tránsito que apoya las labores de vialidad en la zona escolar. Bueno, pues los disparos alcanzaron a la mamá y a la hija, quienes fueron inmediatamente trasladadas al hospital. Los dos presuntos agresores de 20 y 24 años de edad, unos niños, pues, quedaron a disposición de las autoridades. ¿Qué tal, Yuri? El día de ayer una balacera en las puertas de este jardín de niños dejó como saldo tres personas heridas, entre las que se encuentra una menor de edad. Desafortunadamente, las tres personas tuvieron que ser hospitalizadas y ya se reportan fuera de peligro. Déjame decirte que el día de hoy la dirección de esta escuela decidió suspender las clases hasta nuevo aviso, según aparece en un letrero fijado en las puertas de este jardín de niños. Y afortunadamente, gracias a la intervención inmediata de la Policía Municipal de Emiliano Zapata, se detuvo a dos de los responsables de haber accionado sus armas contra las personas que se encontraban afuera de este jardín de niños, esperando la salida de sus pequeños hijos. Por el momento, la Policía Municipal resguarda la zona y se ha establecido un cinturón de seguridad en torno a este jardín de niños. Hasta aquí mi reporte, Yuri. Gracias, Pedro. Cualquier cosa, regreso contigo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.